Esta mujer de Cincelejo es Mercedes Campuzano, su nombre es la marca de su compañía. Ya tiene 25 puntos de venta en todo el país y comenzó haciendo las chanclitas de Merce a las compañeras de la universidad. Veamos esta historia inspiradora aquí en Negocios. Mercedes, bienvenida, qué bueno tenerla acá y sobre todo poder contar su historia. Una historia que como usted misma nos lo decía detrás de cámaras, tiene un comienzo no tan rosa, pero que luego usted se da cuenta que eso es precisamente lo que la va a impulsar. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme, Pajo. ¿Cómo comienza esta historia? Hablemos un poco de esos primeros años de infancia, de esos retos de vida. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía meses de nacida y eso hizo que yo tuviera una historia, una infancia diferente. Fui una niña que siempre quise ser grande para no molestar a mi mamá e irme pasito, como para no darle a ella más problemas de los que tenía. Entonces siempre fui una niña juiciosa, destacada en el colegio, académicamente, con mis amigas. Fui una niña que no daba qué hacer. Entonces eso me ayudó muchísimo porque en la adolescencia no tuve una adolescencia problemática, sino que me enfoqué fue en una adolescencia académica, en estudiar, en ser juiciosa, en aprender, en compartir con mi familia. Estabas viviendo en Cincelejo, recordemos un poco esa época. Bueno, entonces vivía en Cincelejo con el folclor que eso pues caracteriza vivir en la costa. Entonces eso hizo parte de esa historia porque cuando estaba con amiguitas costeñas, pues todas en Semana Santa y para ir a Coveñas, a Cartagena, todas con los vestidos de baño nos poníamos chanclitas diferentes. Entonces era con vestido de baño de un color, las chanclitas que le combinaran y todos los días era algo distinto. Entonces así llegué a la universidad, influenciada como por esa estética alegre y colorida de la costa. Eso le encantó a mis amigas de AFIT. Entonces me empezaban a decir, Merced, qué chanclas tan lindas, yo te las hago. Claro, porque venía de una familia de santuario que ató en todo en un negocio y yo crecí así. Entonces yo les decía, yo te las hago tranquila y las mandaba a hacer. Entonces empecé así, a una amiga, a otra amiga, a otra amiga, hasta que llegué a tener más de 50 vendedoras en las universidades de Medellín. En EAFIT, donde yo estudiaba, y en Bolivariana y en la Medellín. Y hubo momentos difíciles que podríamos decir, es que había momentos en que de pronto iba a tirar la toalla. Ah no, Pau, es que el solo hecho de cargarlas ya era un cuento. Mi tula me llegaba hasta aquí, por el peso de los zapatos. Entonces yo me lo colgaba a un ladito, pero era, se estiraba. Entonces yo era por toda su universidad, parecía con una sombra mía. Era un bolso negro gigante, lleno de zapatos. Y llegaba tarde a clase, a clase de 6, llegaba a las 6 y 40. Agustín, pues mi profesor de mercadeo que tenía clase a las 6 con él, me miraba como... Entra, pues, ¿qué más voy a hacer? Ya, o sea, era demasiado vergonzoso. No, y no solo eso, sino aparatosa, porque entonces el moral de la universidad, el bolsito y mi tula de chanclas. Pero buena estudiante. Muy buena estudiante. Tuve un promedio muy alto, muy alto siempre. Y por eso los profesores me querían, porque sabía que no estaba haciendo nada malo, que estaba trabajando por mi sueño. Pero que eso me costaba. Y uno de los costos era eso, llegar tarde, llegar encartada, sentarme de última. Tengo una miopía tenaz, porque siempre era la última del salón, entonces era como mirando el tablero, como, ¿qué hice ahí? ¿qué hice? Y entonces, mientras que me decían, mostrame la chanclas, yo mostraba, escribía. No, o sea, era súper multifuncional. Y así me acostumbré. Hoy día mi esposo me dice, pero vení, calma, calma, Mercedes, solo preguntame una cosa al mismo tiempo, yo quiero hacer 7. Y me da para hacer 7 pausas. O sea, cuando estoy haciendo una cosa como por hora, me siento improductiva, porque ya me acostumbré a hacer 6 o 7 cosas al mismo tiempo. Pero sería después de la práctica profesional en la que tomaría la decisión de comenzar con su primer almacén. ¿Cómo fue ese arranque? Fue demasiado lindo, porque eso fue después de mi práctica en ISA. En ISA, las clientas me cambiaron, ya no eran universitarias, sino ejecutivas. Entonces me dijeron, ¿haces baleticas y tacones? Así claro, yo las hago. Empecé a estudiar, ¿cómo hacer? Un zapato, de principio a fin. Entonces me puedo decir que me profesionalicé en el arte. Cuando salí, ya pues el negocio de verdad había crecido mucho, ya no me daba tiempo a atender yo misma mis clientas. Entonces pues como que la opción era abrir la tienda. Entonces abrí mi primera tienda en la 10, que hoy todos conocen, pues hace 11 años la abrí. En un local de 10 metros cuadrados. Hermoso, Pau, nunca se me olvida. Y comenzar sin tener ese historial en el sistema financiero, de pronto no es tan fácil. ¿Cómo fue ese arranque, ese montar esa primera tienda? Pues Pau fue demasiado lindo, porque de verdad todo ha sido con tanto esfuerzo. Esa tienda, yo la abrí con la tarjeta de crédito Amigos de Afit, de Bancolombia. Que creo pues que me la dieron, pues porque era estudiante de Afit y porque los que trabajaban en el banco eran clientes míos de las chanclitas y muy amigos míos. Entonces con esa tarjeta fue que la hice y compré todo en home center, bajé a comprar todos los insumos. Me acuerdo que las flautas donde ponía los vidrios, eso fue súper, a mí eso de verdad que nunca se me olvida. Porque las tenían que cortar como de 50 centímetros para que me saliera más barato. Yo compré un tubo como de 7 metros de largo, de aluminio, pero era una cosa escandalosa. Y yo no sé, te digo, yo todavía no sé en qué barro de Medellín me metí, pues yo caminé con esos tubos al hombro, como 6 cuadras, porque era de donde los vendían hasta donde me los cortaban. Allá me los cortaron y con eso, para que no me salieran flautas de aluminio tan caras. Fue demasiado lindo de verdad. Hoy ya son 11 años de la compañía, ¿qué podemos decir? ¿Qué son esos aciertos que usted hoy quiere resaltar? Pau, el principal acierto ha sido la concepción de la propuesta de valor de mi marca. Que son precios justos, la gente nos reconoce por eso, colecciones que se renuevan permanentemente, cada mes tenemos más de 10 referencias nuevas en las tiendas y las tendencias del mundo puestas acá. Y calidad, porque todos nuestros productos son elaborados 100% por artesanos colombianos, entonces hemos podido controlar muchísimo el nivel de la producción, a pesar de que es un producto hecho a mano, totalmente de principio a fin, lo tocan 7 artesanos, pero hemos logrado controlar mucho la cadena de suministro y controlar mucho la calidad de nuestros proveedores para tener un muy buen producto en el punto de venta. Comenzaste sola, luego con 50 amigas de universidad en universidad y hoy tienes más de 150 personas directas, así como los talleres indirectos que son más de 40. ¿Cómo ha sido ese crecimiento y sobre todo ese tema de saberse rodear? Pau es uno de mis principales aciertos. Para mí la selección de mi equipo de trabajo me parece que es lo principal en el desarrollo de mi empresa desde que empecé, soy muy emotiva, entonces creo mucho como en la energía con cada persona que conozco. Bueno, creo profundamente que de verdad cada persona que Dios me pone en mi vida y que entra a mi empresa es una bendición. De verdad yo le agradezco tanto a cada uno como lo que hace. Yo, eso ha sido, incluso lo hago psicoanálisis y lo hablo en mis sesiones porque me dicen ¿por qué te involucras tanto emocionalmente con la gente? Soy así, es mi esencia, creo profundamente en la gente y creo que de verdad el desarrollo de una empresa, el éxito de una marca es la sumatoria de los esfuerzos individuales de cada uno. Es que todos nos levantemos a trabajar por ella, por un sueño que en el tiempo converge en el éxito que es hoy esta marca y que son todas las marcas en el mercado en los diferentes sectores. Pero de verdad sin mi equipo de trabajo yo no sería nada. Pero te hablo, no son solo los que están ahora, son todas las personas que han hecho parte de esta empresa. Es Mónica la primera vendedora que tuve en la 10, es Martica, la administradora más antigua que tengo en mi empresa, son todas las que están hoy en día aquí luchando por este sueño. De verdad que para mí lo más importante y te lo digo con todo el corazón es la gente y muchas personas me lo critican, pero para mí pienso que hace parte fundamental del éxito que tengo con ellos. Definitivamente podríamos decir que casi el 90% de los colaboradores, colaboradoras de su empresa son mujeres. ¿Por qué esa situación? ¿Hay algo en especial que la motiva a hacerlo? Sí, es que recordar que mi mamá es una mamá cabeza de familia, me hace apoyar demasiado a las mujeres que son solas, que les ha tocado salir, levantarse y salir a luchar por uno, dos, tres hijos que dejan en sus casas con las abuelitas. Y es que generar empleo en igualdad de condiciones a las mujeres es aportar a la transformación del país. Mercedes, ¿y cuáles podríamos decir son esos errores o las razones por las cuales usted dice pero menos mal me pasó porque de ahí aprendí? Aperturas en ciertos puntos o en ciertos centros comerciales que tal vez no fue el momento o no estaba bien ubicado, lo hice muy rápido. ¿Por qué me ha pasado? Porque soy muy emotiva. Entonces, claro, lo quiero hacer, creo que puedo y como te decía ahora, soy a mil, entonces ya y lo abro el próximo mes y sí, y abro y no funciona. Entonces, me ha enseñado a detenerme en el tiempo, a pensar mejor, a entender, hacer un poquito más metódica, sin perder la emocionalidad y la conexión. Porque podríamos decir que precisamente esa emocionalidad es la que le ha permitido también tener ese empuje y esa escalabilidad, el poder crecer tan rápidamente. Sí, Pau. Definitivamente yo podría decir que esa es mi mayor virtud y mi mayor defecto. Hay personas que dejan huella, como las que le voy a nombrar. Cuando le digo Miriam, ¿en qué piensa? Miriam, el juicio, el juicio, la lucha diaria, la responsabilidad. Mi mamá es una mujer única, es la que me enseñó a luchar sin cansarme, a trabajar diario sin cansancio. Mi mamá es una mujer que no se cansa, tiene 59 años y siempre está dispuesta, es incondicional. ¿Y si le mencionamos al abuelo Ernesto? Pienso en la honestidad y la rectitud. Me enseñó, pues, que lo más importante es poder salir a la calle con la cabeza en alto. ¿Y cuándo le menciono al tío Humberto? Que hoy ya no está con nosotros, pero me enseñó la lucha y la perseverancia. Que si no puedo entrar por la puerta grande, entro por la de atrás, siempre va a haber una ventanita o la ventana o un huequito, pero siempre hay una forma de entrar a donde tú quieres estar. Eso me quedó aquí, la lucha. Y cuando mencionamos a Santiago, ¿qué pasa por su mente? Es el orden, es la estructura, ha sido un gran apoyo y es el amor de mi vida. Y Elena y María, ¿qué pasa con ellas? ¿Podríamos decir que lo que se hereda no se hurta? Totalmente, de verdad que sí, o sea, Elena es demasiado comercial. Lleva al colegio los pompones o bolsitos o las cosmetiqueritas de la marca y me dice, mami, pues, de verdad, que tú me puedes dar todo lo de Mercedes, porque todas mis amigas del salón se enamoraron de esos pompones. Van a ir al Mercedes del Tesoro por todo, vas a ver. Entonces ya trabajé, me puedes dar otros cuatro. No, es que Elena es tremenda. A mí, de verdad, me da esa pena. No, me da pena, en serio. ¿Y María? María es demasiado tierna. Es demasiado tierna y muy observadora. Entonces llega al almacén y ve unos sombreros nuevos y pregunta, Miriam, ¿cierto que estos sombreros son nuevos? ¿Cómo los han vendido? Es súper, es como súper conectada con la realidad y como que el negocio tiene que vender y que las niñas tienen que ser juiciosas o se sienta al lado, en la oficina se sienta al lado del niño que tenemos en las cámaras y dice, están juiciosas esas niñas. Es demasiado linda, pero son muy distintas. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son esos proyectos personales, profesionales en los que Mercedes está poniéndole toda la energía? Tener un balance para mí, para mis hijas, con mi esposo y en la empresa. Creo que es el momento de dejar de hacer siete cosas al mismo tiempo, porque la verdad, pienso que también el cuerpo es un regalo de Dios. Y hay veces me tiro muy duro, entonces hay veces me siento muy cansada, entonces quiero tener un poquito más de tiempo para mí y para mi familia. Y así como está armonizando su vida personal, podríamos decir que también está en todo ese proceso de armonizar esa vida profesional. Claro, estoy trabajando en la estructuración de los procesos y procedimientos, entrenando mejor la gente, trayendo consultores para especializar los cargos, capacitando a toda mi gente en punto de venta, para prestar un mejor servicio a los clientes, mejorando en todos los procesos para poder seguir creciendo de manera consolidada. Son 11 años de experiencia, de conocimiento, pero también de energía y de alegría. Hoy, ¿qué le diría a esas personas que, como usted, quieren comenzar su propia empresa? Les diría que de verdad crean en ellas y que no hay una segunda vía. Para arriesgarse, para hacer lo que uno quiere, para ser feliz. Ser exitoso para mí es hacer lo que uno ama, es estar en el lugar que uno quiere estar, disfrutando de lo que se hace. De verdad que les aconsejo no tener miedo. El miedo es para otra vida, de verdad. La vida pasa y en menos de lo que creemos, se nos pasan los años, se nos pasan las oportunidades y en serio no se repiten. Entonces, mi mejor consejo es vivir intensamente. Y hace parte de eso, hacer lo que quiere uno. Puede sonar muy irreverente, pero realmente es la lucha por ser feliz. Y mi mejor consejo es que perseveren. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero el trabajo diario, Dios lo bendice. Ella es Mercedes Camposano, en Historias de Negocios Altamente Inspiradoras Mujeres. Muchas gracias. A ti, pa.